¡Hola, hola, hola, caracolás! Aquí seguimos en busca de cobre para fabricarnos la antenita y hacernos también alguna armadura. Necesitaremos más hierro para hacer la armadura. ¡Hostia, que no he visto a los bichos! ¡Oh, oh! ¡Tranquilos! 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 ¡Nos había confundido con las plantas! ¡Yo que no la tino! ¡Toma! ¡Minto el careto! ¡Wey! ¡Cómo saltan, joder! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Salta! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! Yo no recordaba que saltaba tanto en este planeta. ¡Y el otro bicho! ¡Había otro! ¡Ha salido corriendo! ¡Cobarde! ¡Cobarde, ven aquí! ¡No huyas! ¡No sé cómo he podido confundirlos con las plantas! ¿Esto es plata? ¡Esto es plata! ¡Oh! ¡Plata! En la superficie del primer planeta. ¡Increíble! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Pero lo que más necesitamos es cobre ahora mismo para poder fabricarnos la antena y llamar al primer jefe. Aunque, bueno, antes de llamar al primer jefe como he dicho, conviene conseguir algo de hierro, algo más de hierro para poder fabricarnos la armadura y el arco de hierro. Ya que el primer jefe es un ovni y tenemos que enfrentarlo desde tierra porque nosotros no podemos volar pues necesitamos dispararle con el arco. También es un poco un poco cutre. Vamos a enfrentarnos a un ovni con un arco de hierro y flechas. ¡Muy bien! Vamos a enfrentarnos a un ovni con flechas. Venga, fibra de planta, fibra de planta, fibra de planta que nunca está de más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cobre! ¡Cobre! Pero me ahogo, me ahogo. No, no te ahogues. Vamos a por ese cobre, vamos a por ese cobre. Vamos a por el cobre. No veo. Pero me da igual, sé que está por aquí. Sé que está por aquí. Ahí, ahí, ahí. Vale, está justo aquí debajo. Vamos, vamos, vamos. ¡Pica, pajarito! Oh, parece que hay algo por ahí abajo. Pero yo prefiero buscar por la superficie para empezar porque por abajo hay muchos peligros y no quiero morir. Vale, ya está. ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Me he quedado atrapado! ¡Socorro! ¡Quiero salir! ¡Uy! ¡Uf, uf! Casi muero ahogado. Bien, 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 bien. ¡Salgamos, salgamos, salgamos! ¡Que anochece! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Antes de que anochezca! A ver qué hay por aquí. Más fibra de planta, vale. ¿Cuánta tengo ya? Tengo un montón. A ver. A ver cuántas vendas me puedo hacer. ¡Dios! ¡Qué montonazo de vendas! Vale, sí. Pues con esto ya tengo suficiente fibra de planta. No me voy a perder el tiempo más consiguiendo esas cosas por ahora porque más adelante en otros planetas se consigue mucho más fácilmente. algunos planetas en los que hay plantas gigantes. Son flores gigantescas que al cortarlas son como árboles pero son flores y al cortarlas dan en lugar de madera fibra de planta. Un montonazo, así que con la cantidad de vendas que tengo ya me basto para esta parte. Madera, eso sí. Madera sí que voy a coger toda la que pueda y más no voy a dejar ni un solo árbol en este planeta conviene cogerlo todo porque siempre hace falta siempre venga va ¡Ey! Hay una mela de cobre y no la había visto está ahí solitaria ven con papi ven menita ven ahí está venga va más árboles más arbolitos uy esto que saltar tanto me desconcentra mucho ay dios cuánta madera oh un pajarito un pajarito ven aquí pajarito no huyas ven ahí viene ahí viene ahí no como he podido fallar toma ay coño que me dispara bien ahí está hostia ahora vienen dos vienen a vengarse de su amigo ¿por qué? ¿por qué los pájaros me tienen tanta manía? ¿qué os he hecho yo? ¿para qué me odiéis de esta manera? oh dios mío no voy a morir por los pájaros pero que locura es esta ay no 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 pero por qué fallo no falles bien 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 toma conseguido oh dios mío voy a comer un poco y voy a dormir aquí no necesito alisar el suelo ahí y ay perfecto perfecto y ponemos esto aquí encima ¿no puedo? ¿por qué no? ¡hey! ¿por qué no puedo poner esto aquí? vale vamos a ver eh fuera este árbol fuera fuera he dicho uy que cae uy un bicho uy que viene es agresivo es agresivo ay este sí es agresivo mierda me ha atacado maldición lo que me faltaba oh coño vete a tomar por culo y déjame en paz ey está atrapado está atrapado vale voy a aprovechar para dormir adiós que me muero uff ah sí el campfire necesito poner el campfire y ya que estoy no que viene que viene que viene uy 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 me tiene a cojonar este bicho no fuera vete vete bicho asqueroso vamos a poner esto a cocinar y a dormir ya pero ya pero ya uff descansa pequeñajo descansa bien ya estamos despiertos vamos ey voy a coger la carne ya está cocinada y me llevo mis cositas vamos de vuelta a la aventura vamos a talar este árbol de aquí uff por un momento pensé que moriría pero al final todo ha salido bien vamos a cortar esto que aquí hay mucha fibra de planta uy mierda hay un bicho debajo hay un bicho debajo no no hijo de puta ay no hay dos hay dos no hijo puta fuera 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 no 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 hay coño hay coño fuera uff 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 por qué son tan putos coño carbón bueno solo hay dos menas que mierda quiero el cobre hay una y otra ah no es hierro es hierro joder cuánto hierro 38 de hierro y no he cogido nada de cobre será posible qué locura es esta por dios a ver no quiero morir no 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 es que ah pero por qué toma cabrón ay la madre que lo parió toma le da en todo el culo toma en todo el culo otra vez ja uff como os atrevéis a meteros conmigo voy a dormir otra vez me hace falta si ay bien sabéis que como para la misión esta de la antena pide pide demasiada demasiada pide pide bastante cobre y estoy consiguiendo demasiado hierro mucho más que cobre pues pues voy a aprovechar voy a aprovechar y voy voy a hacerme algo de hierro algo que me proteja o de plata también podría hacerme algo de plata creo o no no sé si para hacerme la armadura de plata primero hay que hacer la de cobre y luego la de hierro porque las armaduras se van actualizando pero hay algunas armaduras que no bueno no sé voy a ver voy a ver vamos allá voy a hacer esto ya también ya que estoy aquí y vamos a ver que puedo hacerme ah no si todavía no puedo hacerme claro es verdad tengo que hacerme el la mierda esta como se llama el el iron anvil como se llama el yunque el yunque a ver cuanto cuanto hierro he perdido oh me quedan 16 pues vamos a ver si puedo hacer algo vamos a ver si puedo hacer algo así para empezar vamos a ver mira el cuchillo de caza dios esto me va a venir genial mucho mejor que la mierda de espada esta rota y mucho mejor que el arco y encima con este cuchillo también podemos obtener carne que es lo bueno es lo bueno y además como es de una sola mano podemos usarlo al mismo tiempo que la linterna bien esto es genial esto es genial bien 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 ahora si ahora si ahora si voy a ir mucho más preparado contra los bichos hijos de perra bien 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 ven aquí cabrón toma que ahora no sois tan valientes verdad cuanto cuero tengo podría hacerme una armadura de cuero voy a probar ay putos botones que me lío ah vale es que tengo dos mesas de crafteo ya no me acordaba vamos a ver eh armaduras no donde se hace la armadura ah si aquí creo que era en esto necesito 100 wood planks creo que era aquí voy a probar voy a probar voy a hacer esto en la nave que estaré más seguro así que vamos a la nave bien y voy a hacerme a ver donde estaba donde estaba ah si pongo la mesa los wood planks necesitaba 100 ¿no? vale así suficientes vale ahora vamos a ver eh aquí a ver que se podía craftear con esto que se crafteaba con esto a ver si si aquí está toma puedo hacerme no la armadura completa pero me puedo hacer los pantalones y el sombrero ¿no? si bien bien pues voy a hacerme los pantalones que dan más defensa para empezar si ahí van craftear perfecto me los pongo y ala seguiremos explorando en el próximo capítulo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!